Música Muy buenos muchachos estamos en el segundo episodio de Call of Duty Modern Warfare, la campaña Y estamos en esta misión, que, por cierto, me trabajan mucho las flores de esta misión Por cierto, más bien loquita, más bien loquita, más bien loquita, un momentito Ahí estamos chicos, rojito rojo, y a Chave, no mentira Tranquilo brother, yo te cuido tu hermana Ya le envi- ay, chamo Mira lo que, brother Ah, y eso? Ah, claro, el coronavirus, me tengo que cuidar Dean y Dean ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Tarek, ¿qué haces? Los russians están solo dentro Si ve lo que ocurre, lo harán. Si ve lo que ocurre, lo harán, lo harán. Lo que ocurre, el plan fallece antes de empezar Sí Alex, ¿hay una gun? Darnos la mano Dime Uy Oiew Esta mujer si se tarda chicos Vamos a ver Ay Mierda C yes C no Mierda, br** Ahora si, ahora si esta fuerte ¿viste? Ay chamo ok Ok Pero bájale 2 Ok, ok Epa, bájale 2 Bájale 2, tranquilo, tranquilo Voy a trabajar, ¿estás viendo? Voy trabajando Estoy trabajando Tranquilo Chau, se me cayó Toma Ah, me tengo que agarrar Me voy a caer, maldita sea Perdona gente, lo que pasa es que tengo retras Se me volvió a caer, coño de la madre Ya va, se me cayó Abá Pero se me está cayendo Déjame tranquilo Eh, viste Se cago en la risa Ah, chavo, se me cayó Bueno, ya, ya, seriamente Sería, sería, sería Sería Ay Ay Tito ¿Y eso? No ¿Qué pasa ahora? Ay, huevona Esa vaina murió Y... Un poquito forzada vainita detenido ahora hay que buscar un silenciador porque no nos pueden escuchar si pero la bala sale por arte de magia de Jesucristo o que? oh me lo llevo todito pasea chico soy el mejor, tu no entiendes que yo soy el mejor si no detenido si tienes una grabación? si tomo dos chico 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 mierda epa marico el perro me ay chavo no marico no lo vi 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 bien 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 el perro el perro el perro pero esta va a hacer mas ruido que el coño ahi entendi 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 jirga maric marico hirga no lo vi este es es tanker si es tanquer Eso no se hace porque es un crimen de Gifar Lo siento, convive, mala de... Uy, ¿se tiene un zapato? Todos los jarros No le den dislike, chicos Ellos ya no necesitan los zapatos De la mierda, que peste ¿Eso? Sí ¿Y cómo tú planejas que yo derribe esas mierdas? No, pero ¿cómo? Ok Usted es la jefe ¡Achán! ¿Qué pasa si yo, tipo, agarro a este equipo que... ¡Epa! ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! ¡Eso, gente! ¿Todo bien? Todo, todo criminal Vamos, vamos a seguir así, a ver ¿Quién se me... quién se me revela? Madre, que hasta el ladrillo tiene unos gráficos Quien se me revela, le tiene un ladrillazo en la cabeza Madre, que a mí me sabe mierda esa vaina ¡Qué chismos! Se me cayó el ladrillo Bueno, vamos a darle a ver ¿Y el cojo hace menos que está aquí? ¿Ese tipo no salta? ¿O coge la huevona? ¡Ay, marico! ¿Por qué lo que es? ¿Cómo vive? ¿Todo bien? Ve ¿Eso con esto? ¡Viva! ¡Qué bien! Soy un monstruo, chicos Soy un satánico, chicos No agarro nada porque... Papá, ah bueno Todavía no puedo usarlo Pero que estaba esperando, no se le puede meter un silencio, ¿verdad? ¡Me huevo a la navex! ¡Sago un monstruo chico! Ah, no se, se pone explosivo ¡Jeorge Zere! ¡Veá tan, piscante! ¡¿Qué es eso?! ¡Joder! ¡Marco este me inciso mal, ahí le rebenteé todo el coco! Sólo tienen el huevo, chico Porque, para que sea serio, vieron que un muchacho, por qué no hay que jugar con arme? Porque, si van con ormas conmigo, pues se muera, pues... ¡Por que sube! ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Le puedo meter esta? ¡Epa! ¡Túzú! ¡Túzú! ¡Maricon! Yo no lo vi, huevón. Yo no lo vi. Lo mejor. Maricon, yo no lo vi. ¡Ah, no! ¡Marico, eh! ¡Ah, también otra vez! ¡Oba, chico! ¡Epa, epa, epa! Dije que es DIN, chico. Cuando yo digo DIN, es DIN. No hay nadie. Me refiero a que no hay nadie. ¡Huevones satánicos, huevones! ¡Huevones satánicos, huevones! ¡Huevones satánicos, huevones! Yo no sé quién se ponía a meter, ¡epa! ¡Huevones satánicos, huevones! ¡A la mierda! ¿Es peor o no es peor? ¡Ah, chico! ¡Pum! ¡Ya! ¡Cuidado a ver! ¡Pito! ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Esto el otro? ¿Ya? ¿Está todo? ¿No hay más? Ok, perfecto, marico. ¡Sumos! ¡Pues! Vamos a ponerla acá porque el punto está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tiene un teléfono Nokia! Entonces todavía me explotan. ¡Bacán! Bueno, ahora me tengo que regrupar como para. ¿Qué pasa, buchi? ¿Todo bien? Este debería salir, pero... No es mi estilo. Buenísimo, amore. Soy una joda, chico. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está listo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo hay de especialidad aquí, marico? ¡Achamos! ¡Para irme por... ¡Para! ¡Nada! ¡Que no me ve nada el portal! ¡Uff! ¿Ves? ¡Ah, huevo, nada! ¡Esta es una cara que está en el de... ¡Oh, huevo, nada! ¡Anda, huevo, nada! ¡Hueve un teléfono! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Donde la de... ¡Suscríbete! ¡Hueve un teléfono! ¡Hueve! 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 que loca es este tipo impresionante que arrecha es marico de pana fuerte pues fuerte que es fuerte muy 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 a la verga que maldita gafo que maldita gafo impresionante eeeepale eeeepale donde estas? se metio donde se metio esta tipa? ok se teletransporta no me muevo 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 nada oi oi que anda joder Te acabo de disparar la cabeza ¿Por qué es un coño? ¡Quítate, ve! A la verga, que eso hacemos rombús Y los perros también son como que mongólicos Porque nos pueden oler y nos escucharon Bueno, oleron Ah, ¿Qué pasa? ¿Qué crees que hay ahora? ¡Hadir! ¡Hadir! ¡No te he cagado! Que tengo un Adir ¡Hadir! ¡Hadir a cada uno y listo! ¡Hadir! 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 ¡Así! ¡Para qué agarra esta bicha chica! Que criminal se ve, huevon. Se ve super realista, marico. Ustedes se acuerdan de ese nivel de GTA San... de GTA Vice City? A ver, a ver, a ver. Tiene masiva, tiene masiva, tiene masiva, tiene masiva. Que digno. ¿Ve? Rómunda que si dám bauta a ella, chico. Se luchan a destruir Orgistán y se vuelven a nuestro país ¡Por Orgistán! ¡Orgistán! ¡Nos vemos! ¡Uuuu! ¡Mamá huevo! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No jodan las mamá huevado! ¡Nos cagos! ¡Tri malditos! ¿Están acá? Me dejaron cagando Y yo alzheimer me dejaron cagando ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¡Baja esa mierda! ¡Baja esa mierda! ¡Baja esa mierda! ¡Ego soy yo! ¡Baja esa mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué corres? ¡Echamos! ¡Estás dando mucho! ¡Mamá huevo tu primero! ¡Mamá huevo tu segundo! ¡Tu tercero! ¡Tu cuarto! ¡Venido! ¡El otro! ¡Te creía que te iba a escapar! ¡Soy un diabólico! ¡Joda! ¡Repartiendo balas! ¡Epa! ¡Epa! ¡Maldito chico! ¡Qué pasó! ¡Oh vaina! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Ay! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Maricón que me salve ahí! ¿Le poderla... Al bicho ese? Ya, primero que todo ¡Maricón! 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 ¡Quítate! Casi explota la verga chico Vamos a ver Primero que nada Eh, vizín, no va a ver, vizín Epa, epa ¿Se exploté o no? Vamos a explotar el chico ¿Se puede ver? ¿Qué he hecho? No estaba viendo, no estaba viendo, no estaba viendo Que play, que como es su madre Ay, ya Ay, lo siento Ay chico Alcense pues Alcense pues Alcense pues Alcense Epa No, no, monstruo Epa, epa Epale, epale Y ahora si hay que bajarle dos Bueno, Jadil Todo un protagonista, que no te van a matar ni cagando Cuidado a los que no son protagonistas Dale pues Voy a volar las mierdas esas Voy a volar las mierdas Ah, esta, para las armas, perfecto Ah, como abro? No 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 Digo, que es M4 Es buena carpa, que puerta chico Ah, que paso, que paso Abre esa mierda Que paso, porque no puedes abrir y no comiste A la mierda Sabroso Un solo tiro Soy un monstruo Ah, esta de poco a poco Primero uno aquí, otra acá Otra acá, otra acá Otra acá Que paso, donde hay mas Una aquí Tengo 6 balas Dan Dan ¡Echo! Oda Dan Oda Y cambiamos a... Otra arma Verga, pero esta pistola que era ¡Woo! Oda 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 que haga ah, ok, lol ahi esta otro ahi esta otro, soy un monstruo porque? por la oden, esta oden mata muy bien, club de mierda le bajo, bing epa, epa no te lo esperaron, bing bing, bing, bing aquí bing, aquí bing aquí bing también, chicos bing, dije y bing también para ti apa, apa, apa hola que paso que paso que paso, dije mira, sin B hola chicos, que paso? que paso y eso? ok listo, acabo quien queda, pues todo esta, cerrado este me va a echar la clave que paso? ah, dale que paso? que paso? no, 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 no una disculpa lo que pasa es que soy muy monstruo me van a perdonar eso, oyeron? me van a perdonar eso ah, que paso? que paso? que paso? ok, ahora abro la puerta, no? listo chicos mierda que paso? y eso? que paso? que paso? ok, problema problema problema, brother, que vengan todos los que tengan que venir que vengan todos los que tengan que venir mierda que dicho es ese? a la mierda que dicho es ese? lo jodieron ok, ok, tenemos una air force tenemos air force destruyendo esa mierda destruyendo esa mierda ok que rico ven? no vale chico, no vale hey, hey, hey dimma, dimma, dimma joder, tiro toda esta mierda mierda y eso? donde? donde? de donde nos estan dando? pero de donde nos estan dando yo no veo RPG en ninguna parte ah, ya lo vi Ah, es que podía, jejeje, que podía moverlo, es culpa mía, huevona, marico, que monstruo, que monstruo, marico, que monstruo, eh, no, marico, no lo mate, le dio un arcasenso para que se durmieran, si, en cada momento, el Barcov va a batallar, así lo hará, exactamente chico, lleva ataque a nosotros también, cual es el peo? ¿Es para esa? ¿Es para esa? ¿Ya no entendí esa, marico? Upa, Upa, Capitán Price, Upa, Capitán Price, ay, marico, ay, marico, me come, mira, es que perfecto, que perfecto es ese hombre, marico, que perfecto es ese hombre, que perfecto es ese hombre, y lo dejamos aquí, jejejeje, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio de Call of Duty, estamos en el episodio 2, ya vamos al episodio 3, espero que les haya gustado mucho, si les gustó, denle a like, díganme qué les pareció en los comentarios, cosas que quieran que yo mejore, y nos estaremos viendo en el episodio 3, adiós. ¡Gracias!